Nunca vas a conseguir Eso que tú te propones Déjalo ya Búscate un trabajo, una novia normal Yo no soy de esos, no quiero Yo no quiero rachetes en mi agujero Yo quiero a mi madre y a mi familia Yo quiero a mi música que es mi biblia Me quedan muy pocos conocidos Casi todo se ha perdido Ya no amigos, ya no me encuentro Vivo a mi modo El barrio está muerto, yo tampoco lo quiero Yo tampoco lo quiero Yo no quiero rachetes en mi agujero Yo no quiero rachetes en mi agujero